Y qué mejor poder estar ahora, sí, con alguien que va mucho más allá y precandidato también y que lo veíamos en la tele con Fantino y lo veíamos hablando de la economía y recién me causó eso. Vamos a estar comiendo rebanadas de aire. José Luis Esper, ¿qué tal? Buen día. Fernando Posse le saluda. Hola Fer, ¿cómo te va? Muy buen día. Bueno, la verdad que ya el lunes comienza la campaña y una campaña que va a ser bastante... no sé si es llevadera, pero bastante complicada, ¿no? No, no, complicada no. Habrá que poner el cuero, 24 por 7, tener inteligencia, tener equipo, lo tenemos, tenemos inteligencia, tenemos ganas, tenemos ganas de llevar una esperanza en Mar Chiquita con Eduardo Islas, en Mar del Plata con Gustavo José, que encabeza la lista de la UCD, Hernán Alcolea, que encabeza la lista de Republicanos Unidos, Susana Mesadri, que encabeza la línea de EPA, y en Mar del Plata tenemos estas tres listas que te nombraba. Exacto. Estamos muy contentos con todo lo que estamos haciendo en toda la provincia. La verdad que hemos logrado tener listas en el 97% del padrón de la provincia de Buenos Aires, hemos logrado juntar a los tres partidos liberales nacionales grandes, grandes, históricos, como el PD, el PAN y la UCD, agrupaciones como Republicanos Unidos, como el Movimiento Libertario Republicano, y un montón de asociaciones vecinales que nos llevan a la lista nosotros. Sí, estamos haciendo un trabajo muy serio, muy, muy serio, muy concienzuoso para realmente hacer una muy buena elección, para empezar a ser determinantes en el curso que va tomando el país, porque, como te decía, fuera del aire, lo voy a decir al aire, si nos seguimos equivocando y ya venimos de muchas crisis, en algún tiempo más vamos a comer rebanada de viento de la cantidad de pobres que vamos a tener. Guarda, guarda, le llamo la atención a los argentinos, porque los argentinos también votan, que se hagan cargo también del voto, que no menosprecien la importancia que tiene el voto pensando en votar el más menor, porque Argentina hace medio siglo no tenía pobres, y después de tantas crisis y fracasos, la mitad de la población es pobre, no tenía Villa Miseria hace medio siglo, hoy tiene cuatro millones viviendo en Villa, de tanta crisis, de tanto equivocarnos, no tenía inseguridad, hoy no sabemos si volvemos al trabajo, si vamos al trabajo o si volvemos después del trabajo a casa, guarda, guarda que estamos con un camino muy jodido. Hay una esperanza, hay una esperanza. Nosotros no podemos ilusionar con otro país, hay una luz al final del túnel que no es necesariamente un tren que viene de frente, pero tenemos que hacer otra cosa y votar a otra gente para poder hacer otra cosa, porque si votamos siempre a los mismos, a este conjunto de impresentables que han destruido el país, esta vieja política representada por los Dualde, los Kirchner, Alberto Fernández, los María Eugenia Vidal, etc., vamos a terminar mal, hay que votar a gente como nosotros, Avanza Libertad, los candidatos que te contaba, porque venimos del mundo del laburo, del esfuerzo, del estudio, hemos empezado la política hace muy poquito, así que le podemos hablar a la gente de las mismas cosas de las cuales la gente habla. Insisto, esta es una elección legislativa, acá no se vota el destino del país, porque no se vota presidente, ni vicepresidente, ni gobernador, ni intendente, se vota miembro de los cuerpos legislativos, congreso, legislatura y consejos deliberantes. Y en ese sentido, nosotros, aquellos votantes de Cambiemos, que tanto miedo le tienen al eslogan este, República versus Venezuela, yo lo que les digo es, supongamos que Cambiemos pierde todos sus diputados de la provincia de Buenos Aires, que son 14 a manos de 14 diputados de Avanza Libertad. Nosotros somos tan buenos como los diputados de Cambiemos en la defensa de la República, y somos mucho mejores económicamente, porque nunca hubiéramos votado la ley de teletrabajo, que destruyó el mercado del teletrabajo, la ley de alquileres de un camiemita como Lipovetsky, que destruyó el mercado de los alquileres, o la ley de góndola de un camiemita como Carrió, que destruyó el supermercadismo. Así que, que voten tranquilos, que si, aun cuando el kirchnerismo gane la elección en la provincia, eso no significa que la gente se va a perjudicar, sino que se va a beneficiar metiendo en el Congreso a gente como nosotros, que venimos del mismo lugar de ellos y lo vamos a defender mucho mejor que lo que Cambiemos. José Luis, hay un artículo que es del Código Penal, el 205, donde te lleva de 6 meses a 2 años de prisión, si llevamos a cabo las alteraciones sobre una pandemia. Hoy hay 25.000 personas que estuvieron la noche durmiendo justo enfrente del Ministerio de Educación, enfrente del Desarrollo Social. Ayer hubo un banderazo por San Lorenzo, banderazo por River, Vicentín, contra vacunas, contra la Argentina, obviamente, bueno, ni hablar cuando falleció en Maradona. Digo, cuando festejamos la Copa América, cuando Goyán se fue de mi Ministerio de Salud y estaban todos con los bombos, digo, a ver, a mí no me interesa si entró o no alguien a la Quinta Oliva, me interesa que todos seamos iguales en algún aspecto, porque no puede ser que vayan y estemos así como estamos, está todo destruido, y esto parecería que no nos damos cuenta, porque ahora vamos a votar, a ver, al que es lindo, al que es blanco, al que es rubio, al que dice las cosas lindas, pero después, arriba, a los que salpican, es a nosotros. Entonces digo, propuesta, quiero escuchar, quiero saber, porque no puede ser que estemos así. Ningún político se mete entre medio de la gente, anoche habla, ni Massa, ni Cristina, ni Macri, ni Alberto, ni María Eugenia, nadie que diga, y quiero escuchar a ver por qué están acá, y porque no tengo conectividad, porque quiero una notebook, porque quiero más planes, porque quiero, no sé, polenta, nadie te dice nada de nada, entonces esa es la incertidumbre que hay en una Argentina, donde tenemos que fijarnos, que Haití es el segundo país más pobre del mundo, y tiene la mitad de inflación que tenemos nosotros, está bien, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, digo, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No entiendo. Mirá, la decadencia argentina viene de hace rato, como viene de hace rato, esto no es culpa de un solo gobierno, sino que es culpa de muchos gobiernos, y también de nosotros como sociedad. Cuando vos ves un verdadero genocidio económico autoinfligido, socioeconómico autoinfligido, como es la Argentina, porque esto es autoinfligido, no es que acá explotó una bomba atómica todos los días, que viene de afuera, este genocidio socioeconómico autoinfligido, es toda la sociedad responsable, porque acá ha habido políticos que no son marcianos, sino que han salido de la sociedad y que nos han destruido. Entonces, por eso digo, en una elección legislativa, tenemos que empezar a enaltecer un poco el voto, y dejar de joder con esto de votar por el mal menor, o votar con miedo por la grieta, que soy yo, que república de Venezuela, votemos cosas concretas, votemos propuestas concretas. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta para todos los bonaerenses en esta elección, como candidato a diputado nacional por la provincia, pero la propuesta muy concreta que tengo para los bonaerenses, en este caso para los marplatenses que nos escuchan, es una propuesta que es la misma, la misma que hice en los debates presidenciales y la que hicimos junto con Luis Rosales en la campaña de 2019, que es otro país. Ahora, no es otro país que solamente existe en Marte, en Venus, en Saturno, es otro país como, yo creo, 150 países que hay en el mundo, donde la gente prospera, donde la gente le va bien, donde no sufre lo que sufre acá. Ahora, esos países, en lugar de normalizar la anormalidad como hemos normalizado nosotros, hacen cosas normales. Ahora, no sé por qué cuernos nosotros no podemos hacer esas cosas normales. En los países donde la gente vive bien, ni se discute. ¿Sabés que hay tres cosas que en los países donde la gente vive bien no se discuten y nosotros no solo las discutimos, sino que las ideologizamos, teorizamos, seguimos poniendo en duda tres cosas. Uno, que el mundo no es un prestamista, sino que es una oportunidad para venderle cosas, es una oportunidad para comerciar. Nosotros vivimos mangueando y le guita al mundo. Totalmente al revés de lo que hacen los países donde va bien a la gente, que es usarlo como una oportunidad de comercio. La segunda cosa que hacen los países donde la gente vive bien es que la gente de laburo, el comerciante, el industrial, el autónomo, el mundo tributista, el empleado, pagará una cantidad de impuestos razonables en lugar de ser esclavos impositivos como acá, porque hay un tamaño del Estado razonable. No hay un tamaño de impuestos razonables sino un Estado razonable. El argentino tiene un Estado lefantiácido que tiene que achicar sí o sí para dejar de que la gente sea esclava impositiva. La tercera cosa, que tampoco se discute en los países donde la gente prospera, es que las leyes laborales no solo favorecen al trabajador y a su derecho y la justicia social, sino también al empresario. Sino que el empresario tenga ganas de contratar gente. Acá, me consta, no hay un solo empresario que tenga ganas de contratar gente hoy porque tiene miedo de quebrar la empresa si siga a tener un problema con un empleado. Pero eso va a tener que tener leyes amigables con la creación de empleo y eso implica tener leyes amigables que defiendan al trabajador, pero que no produzcan que el empresario tenga miedo de contratar gente. Bueno, estas tres cosas que nosotros acá la damos vuelta, la retorcemos, la discutimos hace casi un siglo. Son las cosas que no se discuten en los países donde la gente le va bien. Esto no es ideológico, es puro sentido común. Venderle algo al mundo, que la gente no sea una esclava impositiva, sino que disfrute de lo poco o mucho que gana y que tenga sindicalistas que defiendan la fuente de trabajo, lo cual significa defender al trabajador y al empresario. No, acá tenemos sindigarca, digo yo. Si hacemos eso, si hacemos eso que nosotros proponemos, a la Argentina le va a ir bárbaro, porque ya está probado en el mundo que eso funciona. ¿Entendés? Claro, seguro que sí. Bueno, mucha expectativa. A partir ya del lunes comienza esta campaña, que ya comenzó antes, no por supuesto, pero ya una campaña que lo van a ver a nivel país, en lo que es provincia, en los 135 municipios. Hace un ratito estábamos hablando con Eduardo Isla, precandidato a Concejal por ustedes, por el partido de Marchiquita. Es decir, yo creo que la idea es eso. Queremos estar un poco mejor. Eso es lo importante. Estar un poco mejor. Yo interpelo también a nuestros oyentes, que seguramente son todos votantes, para que nos vaya mejor tenemos que hacer cosas diferentes. Y esas cosas diferentes solo las proponemos nosotros. La grieta sigue jugando con la grieta. Randazzo es un muleto de Cristina que de ahora descubrió las dotes del liberalismo. Que la gente se anime, y más o menos en la legislativa, a votar otra cosa, a votar a gente que viene del mismo mundo de ellos. Si no, olvídense que Argentina tiene solución. Repito, hay solución, pero hay que hacer otra cosa. Y eso solamente te lo propone un grupo de gente como es Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires. José Luis de Dijá, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Un buen día. Abrazo.